Lo va a levantar Emiliano Aires, que lo va a poner con pierna derecha en el área. La busca por la cancha de arriba, área de la cruz de Carrasco, viene el centro, pica la pelota un par de veces, le quedó a Aprile con la zurda, tiró... ¡Gol! ¡Gol! De Deutscher Gustavo Aprile, 36 minutos. Nadie la pudo sacar en el camino, picó 3, 4, 5 veces la pelota en el área y Gustavo Aprile. Acomodó el cuerpo, notable el palillo para definir de pierna izquierda, con toda la experiencia. 36 minutos del primer tiempo, hay justicia en el charrúa, está ganando Deutscher 1 por Gustavo Aprile. ¡Estudiante 0! Tiro, remate y a cobrar fuerte contra el poste izquierdo de Russo. La llegó a tocar, pero llevaba tanta potencia remate de Aprile que se le coló y es justo. Por todo lo hecho, por Deutscher, que hizo todo para merecer la diferencia y la conquistó. En el minuto 36 está ganando Deutscher 1 a 0 y está bien, Ivana. Sale desde el fondo Deutscher, venía la pelota para San Martín, no le avisaron que lo llevaban, de todas formas no pudo conectar. Y ahora arranca Zugo desde el fondo, toca y va el 26. La tiene Zugo, pone una buena pelota al área para Sosa. Contra lo número 20, queda mano a mano con Vidal, la tocó el 20, está el empate. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes del Plata, Marco Sosa, quedó mano a mano con Vidal. Tras una muy buena pelota de Zugo, más que merecimiento a Avellaneda. Aquí estoy yo, dice Sosa, el número 20, ante la salida de Vidal, la tocó a Peritas, quedó con el arco desguarnecido, la tocó para empatar el juego en 41. ¡Qué merecimiento! Dice Estudiantes que lo empata por Sosa, 1. Deutscher 1. Más que el merecimiento, fue la situación que Marco Sosa la fue a pelear. Y creo que estuvo bastante reticente el arquero en la salida. No tiene mucho que ver Vidal, me parece que no sabía cómo salirle. Se sorprende en esa pelota que mete Zugo y Sosa, en dos, en dos ocasiones, a la segunda la pellizcó y empató el partido. Ahora se hizo. Mirá vos. Descuperó la pelota Vila, pone una buena pelota para Blanco, mano a mano con el arquero, gritó el segundo. Blanco, mano a mano, Blanco, el 9, tiró. ¡Gol! 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 De Estudiantes Jerónimo Blanco, el número 9, el goleador del equipo. Así son los goleadores. No pueden estar teniendo su mejor tarde, pero cuando le queda una, la mandan a guardar. Jerónimo Blanco, mano a mano con Vidal. Lo ajustició con el puntín de la pierna derecha, Blanco en 7. Del segundo tiempo, lo da vuelta Estudiantes 2, con gol de su goleador Jerónimo Blanco. ¡Deutscher 1! Bueno, ahí es donde tiene que jugar Jerónimo Blanco. Que yo reclamaba que siempre jugaba más atrás, que estaba aislado. No, le pusieron una pelota en este contragolpe fulminante, que no lo agarraron ni con lazo. Penetró en el área, levantó la cabecita y batió. Sin más remedio al arquero Vidal poniendo un gol que lo está festejando. Y cómo, Estudiantes, porque renace la posibilidad de pelear la chance por el ascenso. Su goleador, señores, Jerónimo Blanco, que creo, creo, después nos vamos a fijar bien, está empatando la línea de Lucas Viñones, la tabla general de los goleadores máximos de la categoría. Gana Estudiantes 2 a 1, lo veníamos anunciando. Salió con otros bríos Estudiantes en el segundo tiempo. Y mirá vos, en 7 casi, convierte el segundo tanto el equipo de Estudiantes del Plata. Señor.